Las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron este martes el primer caso de viruela del mono en un paciente de 30 años que se mantiene estable en aislamiento y pidieron a la población mantener la calma pues no es una enfermedad altamente contagiosa. El paciente, un hombre de 30 años, está aislado en el hospital de la ciudad de Panamá y hasta el momento solo presenta fiebre, por lo que recibirá tratamiento sintomático según detallaron las autoridades. La viruela del simio, a pesar de ser una enfermedad más, ha demostrado en la faz del mundo que no es altamente contagiosa y sobre todo que se contagia principalmente por un contacto íntimo. Entonces, eso nos dice que además de que no es altamente agresiva, no tiene una alta letalidad. Este primer caso fue confirmado por el Instituto Conmemorativo Gorgas, ente estatal dedicado a la investigación médica, después de que el paciente acudiera para realizarse una prueba ya que presentaba síntomas sospechosos desde hace días. La OMS considera que no debe calificarse en Europa y países de otras regiones como una emergencia sanitaria internacional, como ocurrió con el caso del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!